Un saludo a todos ustedes. Vamos a dar inicio a este primer tema titulado Formarnos en la sinodalidad para ser compañeros de viaje. Nosotros para que podamos tener una idea clara, sencilla, general, de lo que significa la sinodalidad en la iglesia, podríamos expresarla de la siguiente manera. Que todos nosotros, como bautizados, estamos llamados a reunirnos en asamblea, a dialogar, a conocernos, a escucharnos, a entrar en comunión, a discernir juntos, a vivir en una misma fe el amor entre los hermanos, entre nosotros. Pero debemos también entender que estamos en la iglesia para dejarnos instruir, para dejarnos guiar, conducir por nuestros pastores, es decir, por el Papa y los obispos, en nuestro caso por nuestro arzobispo Monseñor José Antonio. Y además cada uno de ustedes debe unirse, cooperar y obedecer a sus párrocos. Ellos, como saben, bajo la autoridad de nuestro arzobispo, nos ayudan a formarnos como discípulos misioneros. Es fundamental también que tengamos muy claro que el objetivo de la sinodalidad es la evangelización, el diálogo, la formación, y nos lleva a la evangelización. En conclusión, podemos decir que la misión de todos los miembros de la iglesia es dar testimonio de la salvación de Jesucristo. En nuestro día a día, por supuesto, en nuestra vida cotidiana, en el lugar donde nos encontremos. El Papa Francisco va a decir que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Cada uno de nosotros, se lo voy a recordar, conformamos esta iglesia del tercer milenio, que el Espíritu Santo conduce a la verdad plena. Ustedes saben que el Espíritu Santo inspira a nuestro Santo Padre para que Él nos ayude a encontrar y seguir el verdadero camino para nuestra santificación y salvación. Por otra parte, también les recuerdo que están en la iglesia a ser discípulos de Jesús. Un discípulo escucha la voz del Maestro. Es oveja del rebaño del buen pastor. Y nosotros, todos como discípulos, estamos llamados a formarnos fiel y seriamente en el seno de la iglesia. Ustedes saben que Jesús ha elegido a nuestros pastores y actúa en ellos y por medio de ellos. Por eso su función es ayudarnos a escuchar la voz del buen pastor. Yo, por mi parte, creo que todos tenemos claro todo esto. Y como católicos debemos profundizar en la fe y lo que nos enseña la iglesia. Yo también podría afirmar que ustedes desean estudiar y profundizar en la sinodalidad desde la doctrina cristiana. Es cierto, nos ponen muchas palabras con un significado a veces confuso, con un significado a veces que no podemos comprender en un solo, en un primer momento. Es cierto, la palabra sínodo, que significa caminar juntos, estar juntos, dirigirse juntos, es a veces muy complicado en la práctica. Y en este breve tema no se puede abordar todos los aspectos de la sinodalidad. Pero sería importante introducirnos un poquito en la Sagrada Escritura y en la tradición. Como ustedes saben, en el Antiguo Testamento, Dios ha elegido a Abraham y su descendencia. Dios ha elegido un pueblo, el pueblo de Israel. Y Dios ha puesto a Moisés y a su hermano Orón la responsabilidad de llevar a todo ese pueblo a la tierra prometida. Por lo cual podemos entender, si lo comparamos con nuestra realidad, que somos caminantes. Hacia la patria de Dios nos dirigimos, hacia el cielo. Entonces estamos convocados para caminar juntos. Cada uno siguiendo a este pueblo de la iglesia. No cada uno por su lado. Sino que nosotros, en la iglesia, tenemos un camino seguro, donde nuestros pastores nos ayudan a ir hacia esa patria. Si vemos la realidad, muchas veces nos damos cuenta que unos caminan más rápido, por supuesto. Otros caminan más lento. Otros cojean, otros se agotan. Otros quizás no quieren ni caminar. Y otros también no pueden caminar. Por ello la sinodalidad, y si ustedes me dan permiso para dar mi opinión personal y mi entender, mi pobre entender, por supuesto, es que la sinodalidad trata de encontrar ese modo de ir todos en un solo paso. Pero no como una marcha militar, no como, no como que uno, todos, todos parejitos, todos rectos. No, sino es como un caminar donde todos llevamos un mismo ritmo. Donde pensamos siempre en las dificultades de los demás. Donde ayudamos al que no puede. La sinodalidad busca que caminemos juntos, pensando y velando por mis hermanos, por mis compañeros de viaje. Esa es la sinodalidad. Y ayudar a los que no encuentran el camino a ubicarlo, a entrar en él. Como ustedes saben, el Señor quiere salvarnos como un solo pueblo. Y es cierto, y es cierto que nos llama cada uno, concretamente. Pero su modo de llamado siempre es para conformar un pueblo, una asamblea, un solo rebaño. Durante este tiempo de camino del éxodo, de la palabra, del Antiguo Testamento, ustedes bien, bien conocen que el Señor hace una alianza con su pueblo. Para que este Israel sea el pueblo de su propiedad. Y para que él sea su Dios. En el Nuevo Testamento, el Padre realiza una nueva alianza prometida, la que ha prometido en nuestro Salvador Jesucristo. El Señor, con su gracia y su misericordia, quiere abrazar en la unidad a la humanidad entera. Vemos también en la Pascua de Jesús, como el nuevo éxodo, este nuevo éxodo, este pueblo, que reúne, busca él, la unidad, busca la comunión, busca la fe, que puedan creer en él. Y también nos regala los sacramentos del bautismo de la Eucaristía, para formar este nuevo pueblo, la iglesia, para darnos el camino al cielo. Ustedes ven cómo Jesús elige a los apóstoles, y entre los cuales Jesús otorgó un papel único e importantísimo a Simón Pedro. Jesús le confía a él el ministerio de guiar a la iglesia en la fidelidad, de este depósito de la fe, de estas verdades que nos ha revelado. Y lo coloca a Pedro como piedra de la iglesia. Si pasamos luego a los hechos de los apóstoles, vemos en Pentecostés a nuestra Madre María y a los doce apóstoles recibir las llamas del Espíritu Santo. Reciben los siete dones, salen con valentía y fortaleza a llevar el nombre de Cristo y su resurrección a todos los pueblos. ¿Qué nos dice esto a nosotros? ¿Cómo se puede entender la sinodalidad desde la Escritura? Yo creo que un ejemplo muy importante que nosotros debemos escrutar, nosotros debemos leer y conocer bien, sería esta pequeña perícopa que se ha escrito en los hechos de los apóstoles, en el capítulo 4, de este versículo, de los versículos del 32 al 35, si no, si lo recuerdo bien al menos. Y lo dejo como tarea, ustedes lean hechos 4, 32, 35, reflexionen ese pasaje, medítenlo, órenlo con la Escritura. Porque este pasaje nos muestra a la sinodalidad en su verdadera dimensión, en su verdadero sentido, en la aplicación real de la palabra. No en algo, no solo en algo ideal, sino aquí vemos la sinodalidad ya en su aspecto práctico. Creo que ese versículo sería bueno que lo escruten, que lo revisen, que lo lean. Ahí también yo podría decir que en ese versículo se manifiesta nuestra misión fundamental de ir al mundo, de ir al mundo entero, anunciar el Evangelio, bautizar, hacer discípulos. Ahora, cómo no también mencionar al apóstol San Pablo, que él, a la luz del sacramento de la Eucaristía, del banquete eucarístico, nos ilumina también para entender la voluntad de Dios. Dios hace una comparación con la iglesia, con un cuerpo, el cuerpo de Cristo, para expresar tanto la unidad del organismo como la diversidad de sus miembros. No olvidemos, según San Pablo, que todos somos importantes para el Señor. Todos, unidos a la cabeza, podemos y daremos frutos de vida eterna. Pero cada miembro de este cuerpo, realizando su función, realizando lo que tiene que hacer, contribuye en bien del cuerpo. Pero siempre y cuando este miembro también se deje guiar y conducir por la cabeza, que es Cristo y sus ministros. Yo creo que la sinodalidad es la armonía del cuerpo, su buen funcionamiento, la sinergia entre sus órganos, la cooperación de sus miembros, que no hacen lo que quieren, sino que llevan a cabo su función y cumplen su finalidad. Recordando también que todos los dones que hemos recibido es para provecho común. Nunca para egoísmos, menos para individualismos, ni tampoco para protagonismos, sino que este cuerpo siempre, siempre se mueve bajo la caridad. Ahora, para ir terminando, quiero pasar a la tradición. Si alguno no, aún no comprende que es la tradición, es lo que nos ha revelado Dios, ya no de modo escrito, sino de modo oral, en la enseñanza de los miembros de la iglesia, de los pastores, de la antigüedad. Y sigue hasta ahora, hasta nuestros días. Gracias, el Señor hablándonos a través de la tradición, guiándonos. Yo solo quiero concluir con el testimonio de San Ignacio de Antioquía, quien enseñaba que todos los miembros de la iglesia son sínodo, son compañeros de viaje, en virtud, claro, de la dignidad bautismal y de la amistad con Cristo. Somos sínodos, somos sínodos, perdón. Estamos compañeros de viaje, caminamos juntos, compartimos juntos. Imagínate una iglesia dividida, una iglesia que no se ayuda entre sus miembros, es lo que manifiesta Cristo en el Evangelio también. Que un pueblo en guerra civil o contra sí mismo no puede durar. Solo termino diciéndoles que estamos llamados a caminar juntos, a poner en práctica la caridad, ponernos en oración para que el Señor nos dé la gracia y la fortaleza de hacer su voluntad. Formarnos en la sinodalidad, dejarnos guiar por nuestros pastores. Y también, este tiempo es para que el Señor reavive en nosotros el espíritu misionero y el apostolado. Entonces, en unas pocas palabras, yo digo que la sinodalidad es escucharnos, estar juntos, reunirnos en la asamblea, compartir, conocernos, amarnos, mirando siempre para la evangelización, para salir a anunciar al mundo que Jesús quiere salvarnos a todos. Muy bien, termino este pequeño tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdóname si me he pasado más del tiempo debido. Perdóname si me he pasado más del tiempo debido.